¿Qué tendrá la polska en las entrañas que vendió su alba a un huracán? Ni te pasas en un mapa, ni te besa ni te araña, ni te engaña ni te dice la verdad. Me contó llena de miedo, que al amor le tiene fobia, aunque no quiso dejarme escapar. Cuando va rozando el cielo, se le escapa la memoria, y otra historia en la barra de otro bar. ¿Qué tendrá la polska en el bolsillo? Que sin alas puede hasta volar. Si capaz de convertiré al capón y a un monaguillo, con el brillo de sus ojos nada más. Me contó más que orgullosa, que dormir no era su fuerte, y se olvidó rotundamente de soñar. Con el templo de una diosa, se la juega con la muerte, con la suerte, que se deje de ganar. Vuelve su recuerdo cada noche desde entonces, pero siempre hace como que no le conoce. Le tendí la mano como pa' pedirle un baile, pero no contesta porque ya se me ha hecho tarde. Así que báilame, báilame, que cuando amanezca no sé dónde estaré. Báilame y ven conmigo a bailar, llegamos de este momento a la eternidad. Báilame. Báilame que tengo lo que no esté tu marido. Báilame Rocío. Si yo te pongo el canto y tú me pones la alegría. Báilame María. Báilame y pasamos la noche juntito en vela. Báilame Daniela. Báilame en secreto pa' que nadie nos descubra. Báilame con la curva. Báilame, báilame. Que cuando amanezca no sé dónde estaré. Báilame y ven conmigo a bailar, llegamos de este momento a la eternidad. Báilame que tengo lo que no esté tu marido. Báilame Rocío. Si yo te pongo el canto y tú me pones la alegría. Báilame María. Báilame y pasamos la noche juntito en vela. Báilame Daniela. Báilame en secreto pa' que nadie nos descubra. Báilame con la curva. Báilame, báilame. Que cuando amanezca no sé dónde estaré. Báilame. Báilame y ven conmigo a bailar. Llegamos de este momento a una eternidad. Báilame. 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 Báilame.